Sara, primera victoria para el Gemini, cómoda, tranquila. ¿Esperabas un partido así, tan fácil, digamos? Bueno, en primer lugar, gracias por la entrevista, bastante contenta por el truco de hoy. Se trabajó para esto, esperábamos un poquito más del Divino. Sabemos que no viene trabajando hace mucho tiempo, pero esperábamos un poquito más porque tiene chicas ya de experiencia también en el equipo. En el tercer set vi un poco de problemas en la recepción, incluso eso hizo que Divino un poco creciera. ¿A qué crees que se vio eso? Que tal vez Cindy hace mucho tiempo que no entra en campo y no está tan en contacto en ritmo de juego. Bueno, no, Cindy ha venido trabajando allá en Dominicana, gracias a Dios ella ha estado manteniéndose también allá, porque ella sabe cómo es la liga acá de dura y sobre todo que ya como la conoce, ella tiene que estar preparada para todo. Yo creo que más parte por un poco más de desconcentración del campo de las chicas, de ver el partido cómodo y soltar un poquito los brazos para poder asumir y terminarlo como debe de ser. Bueno, ingresaste en el tercer set y hubo un aplauso increíble, eres un ícono en el Géminis de Comas, la gente te tiene mucho respeto, eres la joya del Géminis. Bueno, así dice, yo presta ayudar y apoyar al equipo donde me lo soliciten como ahora no. Ustedes saben que yo no iba a jugar, pero por un pedido especial del entrenador y de las chicas también, pues he tenido que apoyar y entrar otra vez en el campo. Para ya finalizar, el próximo partido que tendrán es con Hamza, un rival que, bueno, que ya seguramente tendrá su refuerzo cubano y que seguramente va a exigir mucho más que a este divino maestro. ¿Cómo le tiene que jugar Géminis a ese equipo? ¿Cuál va a ser la clave para sacar los tres puntos? Bueno, primero concentración, ¿no? Primero concentración para el rival que viene. Si bien es cierto, le faltan sus refuerzos, el día de ayer lo vimos jugar. Creo que con los dos refuerzos que viene, Hamza se pone bastante interesante. Mañana tenemos el entrenamiento y vamos a trabajar sobre eso, ¿no? Sobre todo el bloqueo y la restricción, que es lo primordial para poder salir a jugar.